El mango es conocido como uno de los cuatro frutos tropicales más finos del mundo. Es cultivado en cerca de 40 países y se adapta fácilmente a diferentes climas, siempre y cuando sean mayores a 10 grados centígrados. Sin embargo, en algunas zonas del territorio nacional se han detectado disminuciones considerables por la falta de control de placas y enfermedades en los cultivos. Es por esto que el Centro de Investigación Corpoica Caribe dio inicio al proyecto para la prevención y manejo de insectos que afectan dicho frutal, con el fin de identificar las plagas que han ocasionado mayor daño y brindar estrategias de control a los productores que se han visto afectados. Fundamentalmente se encontraron cuatro grupos de insectos ocasionando daños o asociados a daños al cultivo de mango, como lo son los chupadores y raspadores, como es el caso de trips, cochinillas y escamas, cuyo daño se caracteriza por hacer decoloraciones en hojas y frutos y en el caso de ramas y troncos, termitas que están asociadas a daños de descortezamiento, ahuecamiento del tronco, construcción de galerías internas en ramas y troncos, todas estas afectaciones que conllevan a disminuir la productividad del árbol. En el caso de mosca de la fruta, perjudica pues al fruto, ocasionando daños en sus estados larvales, para lo cual se utilizan estrategias de monitoreo consistentes en la utilización de trampas tipo más fail, para poder mirar la fluctuación de la plaga dentro del lote, con relación a la etapa fenológica y en las diferentes épocas que se presentan durante el año. Existen diversos tipos de plagas que pueden afectar el cultivo de mango, sin embargo la mosca de la fruta puede llegar a una incidencia de más del 60% si no se hace un control efectivo. Este insecto es el que causa mayores pérdidas económicas en un cultivo, se caracteriza porque en estado de larva ocasiona daños físicos a las frutas, tiene un ciclo de vida de huevo, larva, pupa y adulto. En el caso de raspadores y chupadores pues uno ve el especimen adherido pues a la estructura, sea hoja o fruto, y es una forma visual pues de ver el especimen, pero también ocasionan daños que reflejan síntomas como decoloraciones en frutos y raspaduras que están asociadas a este tipo de insectos. En el caso de termitas o isópteros podemos ver la construcción de galerías en troncos y ramas y la estructura de nidificación que utilizan ellas pues para mantener la colonia. Insectos como trips y termitas se presentan con mayor frecuencia en temporadas de calor, incluso algunas condiciones del suelo pueden facilitar su accionar, pues plantaciones que se encuentran en suelos arenosos muestran mayor presencia de nidos de estos insectos. Para el control y manejo de una plaga o enfermedad es importante primero empezar por la identificación y mirar cómo es el comportamiento de la plaga en las diferentes etapas o condiciones ambientales características de la zona y eso nos permite a nosotros establecer los niveles de población y mirar cómo actuar o qué estrategia emplear. En estos grupos que hemos detectado dentro del estudio nos hemos dado cuenta pues que con el simple hecho de realizar labores agronómicas como podas, fertilización y otro tipo de labores agronómicas se disminuye en gran medida la incidencia de estas plagas, pero cuando ya la incidencia es muy alta, la severidad del ataque es grande, pues acuden a correctivos como emplear estrategias con productos químicos y que en lo posible se utilizan son productos de baja toxicidad pensando pues en el impacto ambiental. Haga revisiones semanales o cada 15 días en hojas, tallos y frutos, identifique el tipo de insectos y la cantidad encontrada por planta e implemente estrategias de control con el acompañamiento de ingenieros agrónomos.